Si eres una marca personal, si eres una persona que está empezando a desarrollar su curso digital, si eres un coach, un mentor y estás desarrollando ciertos productos para que tus clientes puedan recibirlo e incluso si das capacitaciones para empresas y a veces no tienes una plataforma donde puedas meter a esas personas que te contrataron para que vean una información adicional, hoy te quiero dar una solución para eso. La solución se llama Kallavi. Kallavi es una plataforma especializada en la creación de cursos online, en la creación de infoproductos, en el montaje de una academia. Tu academia puede estar alojada en Kallavi y adicional a esto puedes desarrollar todo tu negocio digital por medio de Kallavi, bien sea que seas un profesor, que seas un coach, que tengas un negocio donde ofreces algún tipo de educación o algún tipo de material, si das consultorías, si das servicios y tienes que tener una parte donde puedas alojar a otras personas, pero también si quieres una página web, si quieres email marketing y si quieres también tener videos o un blog adentro de todo esto. Te voy a estar hablando hoy de Kallavi. Mi nombre es Eliel Morles, bienvenido a mi canal, te invito a suscribirte. Soy especialista en marketing digital, también he desarrollado distintas academias online, tengo mis propios infoproductos y he ayudado a otros emprendedores a crear sus productos digitales. Y hoy quiero hablarte de Kallavi, ¿por qué? Porque es una alternativa de las mejores alternativas que existen en el mercado, una alternativa que te va a ayudar a crear un negocio online. Y para mostrarte lo que puedes hacer con Kallavi, te voy a mostrar primero algunos datos. Mira, mira esto, voy a ponértelo en español para que todos lo podamos ver. Los creadores que han usado Kallavi han ganado entre todos 3.9 millones de dólares y hay más de 100.000 negocios construidos. Por algo será y es por la facilidad que tiene Kallavi para construir todo. Si hay una herramienta que es constantemente sencilla para crear y que definitivamente te va a quedar bien lo que hagas sí o sí, es Kallavi porque ha diseñado todo para que todo se cree de una manera muy sencilla y también lo puedes hacer de una manera muy práctica y va a quedar a la vista muy agradable. Puedes administrar tus contactos tipo una especie de CRM. Puedes crecer por medio de herramientas y plantillas que te ofrece Kallavi. Tiene distintas plantillas y mira lo que puede ocurrir si tú tienes un conocimiento, si tú das algún tipo de clase, si actualmente estás dando clase de Zoom y quieres librarte mucho tiempo. ¿Cuántos clientes tendrás? Digamos que tú tengas unos 100 clientes. ¿Unos 100 clientes? ¿Cuántos cobras por ese cliente? Digamos que por esos clientes cobramos unos 20 dólares. ¿Unos 20 dólares cobramos por ese cliente? 20, aquí está 20, 20 clientes. Esos son, digamos que son 24 mil a nivel anual, ¿verdad? En ingresos son 24 mil dólares, podría ser. Entonces, si tú tienes eso y ese negocio va escalando, imagínate lo que se puede convertir esto para ti. Así que Kallavi es una excelente opción para eso y te voy a mostrar un poco más. Pero para mostrártelo, te voy a mostrar los precios. El precio de Kallavi, existen tres paquetes, existe un programa básico de 119 dólares, que lo que te permite es tener tres productos, tres embudos, ilimitadas páginas de destinos, correos electrónicos de marketing ilimitados, 10 mil contactos en la base de datos, mil clientes activos, un sitio web y un usuario administrador. El otro plan es de 159 dólares por mes, bueno, esto está en facturación, hay que poner los planes mensuales, sería así, 199 dólares por mes y 149 dólares por mes. En este plan tienes más de 25 mil contactos, 10 mil miembros activos, un sitio web, tienes también adicional la Universidad de Kallavi, donde te explica cómo va a funcionar para ti toda la herramienta. No cobran ninguna tarifa por tasa de transacción, ¿verdad? Puedes hacer seminarios web, tienes plantillas listas, evaluaciones y cuestionarios, puedes tener una llamada de bienvenida con un experto de Kallavi, una llamada de verificación con un experto en Kallavi, tienes soporte 24.7 y tienes automatizaciones avanzadas. Yo te voy a mostrar Kallavi cómo funciona por dentro, así que vamos a ello, voy a poner en pausa este video para meterme dentro de la plataforma y tú puedas ver cómo. Ya estoy adentro de la plataforma y date cuenta que es muy sencillo, es muy limpio, es muy fácil de usar y te lo voy a ir enseñando rápidamente para que tú veas qué tan sencillo puede ser esto. Muy importante, si quieres aprovechar la prueba, una prueba para que tú puedas probar Kallavi mientras yo te lo estoy mostrando, regístrate en el link que está abajo de este video para que puedas probar cómo funciona Kallavi y si realmente esto te puede servir para tu negocio. Vamos a empezar con estas opciones. Kallavi divide todo en productos, si tienes infoproductos que crear. El dashboard, que es todo esto, la parte inicial, la parte de venta y en la parte de venta aparecen unas opciones en específico. ¿Qué sale en la parte de venta? La creación de oferta, la creación de cupones, la vinculación de métodos de pago y el área de afiliados. Tenemos la parte de website que se divide entre el sitio web como tal, el diseño del sitio web como tal, páginas donde podemos crear en esas páginas landing page y páginas específicas de nuestro sitio web. La parte de navegación para crear el menú adentro de nuestra web y blog si nosotros queremos tener un blog para crear contenido constantemente que es una estrategia que se utiliza mucho. En la parte de marketing tenemos email marketing, los funnels de venta, automatizaciones, eventos y formularios. Y en la parte de contactos es donde administramos todos los contactos de nuestra marca. Y en la parte de contactos podemos tener todos los contactos y buscar esos contactos por, bien sea algún tag en específico, algún insignia en específico o algún segmento en específico que lo creamos previamente cuando hicimos el formulario. Y tenemos una parte bastante interesante de analítica que nos sirve para ver también cómo están las cosas en nuestro negocio. Entre esas cosas, si nosotros por ejemplo tenemos grabado un webinar, podemos medir cuánto es la capacidad que ha tenido una persona en revisar ese webinar y otras análisis que podemos ver. Vamos a ver cuáles son las plantillas que nos ofrece Kayabi para nuestro sitio web, para que tú veas cómo funciona. Voy a poner aquí Page. Vamos a ver Page. Ok, aquí está en Website, Landing y Funnels. En Website vamos a decir que yo voy a crear una Landing Page. ¿Verdad? Y vamos a ver cuáles son las plantillas. Unajana Landing Page. Podemos ver esto de la siguiente manera. Estas son plantillas. Viene una plantilla totalmente en blanco. Viene plantillas ya listas, prediseñadas. ¿Verdad? Para que tú veas según lo que tú estás haciendo. Digamos, en este caso son las plantillas de venta, de páginas de venta. Y vemos cómo pueden ser y podemos editar esas plantillas como querramos. Vienen plantillas si nosotros queremos compartir en un podcast. Ahí tenemos otras plantillas. Si nosotros queremos tener ese link en la biografía de nuestro Instagram. También tenemos otras plantillas y esto nos puede ayudar a estar captando datos constantemente en Instagram. Si quieres una estrategia específicamente para esto, comenta en los comentarios que te gustaría saber cuál es la estrategia para captar los correos electrónicos de tus seguidores de redes sociales. Adicional, tenemos plantillas de Thank you Page. ¿Ok? Y páginas de opt-in. Y próximamente. Y tenemos también otro tipo de plantillas que se llama la Skyaby Legacy. Que es otra plantilla ya prediseñada, más en blanco. Pero ya no hay forma de que salga mal. Me voy a meter en una de estas plantillas para que tú veas cómo es. Digamos que yo soy un coach y voy a crear esta plantilla. Donde yo voy a hablarle de unas lecciones. Un programa que estoy vendiendo para una empresa. Y que yo quiero vincular a todos esos usuarios de las empresas que me compren. Vincularlo adentro de mi plataforma. Esto va a funcionar así. Entonces, fíjate lo sencillo que es. Tenemos a este lado las secciones. Y tenemos una configuración general. ¿Ok? Aquí tenemos la imagen. Que esa imagen obviamente la podemos cambiar. Tenemos los botones. Cuando yo doy clic en apretar el botón. Él me va a abrir una configuración en la parte izquierda. Y en esa configuración yo puedo escribir. Aquí está el texto que te he escrito. ¿Verdad? En este texto. En este call to action. Y yo puedo vincular aquí cualquier link. Hacia otra página que haya creado aquí en Callavi. O conectarlo con algún paso de mi embudo. ¿Ok? Cuando yo quiero agregar algo adicional. En este caso, digamos que es un coach financiero. Y que me va a estar dando una asesoría por unos cuantos días. Y me está explicando. Aquí está el área de testimonio. Que esto ya viene también prediseñado. Digamos que yo quiero agregar un área más. ¿Ok? Voy a enseñarte cómo es. Lo sencillo que es. Yo nada más le doy a añadir sección. Y aquí veo todas las secciones que yo tengo disponibles. Las previsualizo. A ver cuál se ve mejor para mi marca. Tres columnas. Dos columnas. Un call to action adicional. Un link list. Un formulario en texto. Tengo los elementos en giro. Tengo un contador si quiero. Giro con imagen. Entonces yo puedo ir seleccionando estos elementos. Y decidir cuál es el que quiero. Cuál es el que se adapta más a lo que estoy buscando. Y una vez. Que ya yo lo tengo seleccionado. Yo digamos que yo quiero un. Vamos a ver que yo quiero un giro. Con imagen. Y ahí lo tengo seleccionado. Y yo le doy a añadir. Y una vez que ya le doy a añadir. Termino de editar. Cambiar texto. Y ya me queda editado. Si quiero cambiar la imagen. La cambio. Si quiero cambiar el texto. Lo cambio. Realmente es muy sencillo de editar. No hay forma de perderse en esta herramienta. Y bueno. Si te interesa. Quieres saber muchísimo más de esta herramienta. Escriban en los comentarios. Que quieres saber. Y con mucho gusto. Te creo un tutorial para eso. O escríbeme. Para darte una asesoría completa. De cómo puedes crear tu academia online. Por medio de Callabi. O crear tu academia. De lo que sea. ¿Verdad? Puede ser una academia online de educación. Puede ser. Que quieras meter servicios. Como coach. También lo podemos hacer. Y te ayudamos en ese proceso. Si te gustó este video. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos en un siguiente tutorial. Y nos vemos en el video. Y nos vemos en el video. Gracias.